Hey, te noto un poco inquieta Sé que tú eres bulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila, que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila, que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí A mí no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí ¿Será que el bobo ese no te está haciendo feliz? Y yo tu novio, vale, fuck you Que yo soy tu fucker Tu fucker Y aunque él te diga I love you, tú amas a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si está conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Baby no ha fallado, ya la quiere cambiarlo Tranquila Tranquila, tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acotó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa Mami mira que jugada Te sacaba y le puse una almohada Y ahora vení con esa, le no te me haga Me responde la historia y pero de frente nada Te me haces la complicada Pero de rato vení baila un poquito Me tira un pa' de besitos Quiere estirar el anillo, ya, ya No sé qué pasa que ella no quiere ir a casa El otro llama y lo rechaza Ella no quiere ser a nadie, ya, ya Y ahora quiere conmigo Pero anda intranquila Piensa que el otro tipo Podría descubrirla No, dale espacio, mami Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acotó a dormir Se acotó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celosa Hey, FMK Big One Nena de Argentina Hey, lady Los de la espacio, mami Los de la espacio, mami Vení conmigo, baby 51 Suben los lumen que la casa está argentina Yeah, yeah Y los de la espacio Gracias.